A veces todo va bien Lucha por esos días Todo va bien Se juntan los astros Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambia Todo va bien Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambia Todo va bien Tengo ese contrato que tu querías Quemando viejas letras son tonterías Lo que hablen de mí son habladurías Solo están ladrando entre la jauría Camino como siempre en estas calles de cemento Vivo como nunca pero nunca lo comento Me sobran los problemas y no me los invento Tengo cara de enfadado pero siempre estoy contento Como un padre preocupado por su hijo defasando Al revés porque a veces cambia todo Y si no eres Willy Fogg porque veo tanto globo Limpio mis gafas, mis únicas alhajas Perdiendo mis contactos encuentro mi familia Familia de otra sangre por alguna serendipia En minas como Quetta tirando los días Pensando en mi ciudad y de cuando volvería Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambie Todo va bien, todo va bien, todo va bien Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambie Todo va bien, todo va bien, todo va bien Dame otro billete de 500 que lo queme Cuando no se que decir dejo que el beat suene Cierto, ya viví del viento Ahora escucho melodías cuando me susurra lento Vuelo como un Dodge en el 104 Perdido ya entre cables y aparatos Si no se que hora es ya desde hace un rato No me importa, no es hora de firmar un trato No sigo un GPS, yo me fío Doy mi olfato como un perro al acecho como un gato He perdido ya seis vidas No estoy pa' perder el tiempo No estoy pa' gastar mi aliento en esos dogmas de autofé Echando hielo al café Dándole otra vuelta porque no tengo sed Pero me quiero perder en ese aroma otra vez Quiero saber donde estoy para saber donde iré Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambie Todo va bien, todo va bien Giro la ruleta y todo va bien Pongo ese cartucho y funciona tan bien Hoy estoy cantando porque nada cambie Todo va bien, todo va bien Todo va bien Todo va bien, todo va bien Todo va bien, todo va bien Todo va bien y siempre Todo va bien, todo va bien Por esos días en que todo va bien Por esos días en que todo va bien Todo va bien